Noticias relacionadas Ana Julia intenta suicidarse en la cárcel tras tener un grave enfrentamiento con otra presa así llega viva Ana Julia al juicio de Gabriel presas a 30 euros para evitar el suicidio. Luego el asesinato Judith la otra víctima que Ana Julia dejó en Burgos mi madre nunca me dijo que me quería. Ana Julia Quezada será la primera en llegar a la audiencia provincial de Almería. Este lunes abrirá el juicio en el que se le imputan tres delitos uno de asesinato y dos de lesiones psíquicas ocasionadas a los padres del menor. Para ella se pedirá además la condena de prisión permanente revisable se hará en un juicio por el que pasarán en ocho sesiones más de 50 personas todas para contar lo sucedido durante el mes de febrero de 2018 en Níjar, Almería. Pero bien, ¿Quién es quien en este último capítulo de este particular cuento de terror? Ana Julia Quezada, autora confesa Ana Julia Quezada es la autora confesa del asesinato al niño de ocho años, Gabriel Cruz. La dominicana actuó durante 12 días pero desde mucho antes ya era la principal sospechosa para la UCO o Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Sus contradicciones hicieron sospechar a los agentes y éstos le tendieron una trampa. Pincharon su móvil y pusieron un micrófono en su coche. La siguieron hasta el lugar donde estaba enterrado Gabriel Cruz y la filmaron metiéndolo en su maletero. Tras ser detenida, aguantó dos días sin decir nada. Después, cantó, se declaró asesina confesa. Era la pareja del padre de Gabriel. Declara el lunes. Ángel David y Patricia Los padres de Gabriel ambos se separaron cuando Gabriel era muy pequeñito, pero su relación era afable, querían lo mejor para el menor. Durante la semana, el niño estaba en casa de Patricia, en Almería, y muchos fines de semana, se quedaba con Ángel David en Bícar, a 20 kilómetros de la capital. Ella trabajaba como técnico de actividades deportivas en la Diputación y él, en una empresa de fitosanitarios. Ángel David mantenía una relación con Ana Julia Quezada. ¿Por qué ésta lo mató? En principio, todo apunta a que fue por celos. Ambos, Patricia y Ángel, se unieron irremediablemente durante esos 13 días en los que España entera contuvo la respiración a la espera de buenas noticias sobre el niño. Están siendo tratados psicológicamente desde que supieron que Gabriel había sido asesinado por la Dominicana. Ambos comparecen el martes por la mañana en la Audiencia Provincial de Almería. Carmen, abuela del niño Gabriel, la abuela del menor, alejada por completo de los focos, también comparecerá el martes por la mañana, en la segunda sesión del juicio. Fue la última persona además de Ana Julia Quezada en ver al niño con vida en las hortichuelas. De hecho, el 27 de febrero, día en el que el niño desapareció, comieron los tres juntos. Carmen, Ana Julia y Gabriel. Ella fue la que vio alejarse al niño, que iba a jugar con dos amigos. Recorrió 80 metros y desapareció. Carmen no volvió a verlo. Entonces, Ana Julia lo subió al coche y se lo llevó a la finca de la familia de su novio, Ángel David Cruz. Allí, lo mató. Judith, la hija de Ana Julia es la hija de Ana Julia, una víctima más de lo hecho por su madre. Durante los primeros momentos de la investigación, cuando el Gabriel estaba desaparecido, acudió a Almería para apoyar a su madre, pero después, tras confirmarse el delito de su madre, renegó de ella. En Gamonal, Burgos, donde vivía, era muy querida. Que se sepa la verdad. No es como su madre, le contaban los vecinos a El Español en aquel maldito febrero. Pero ella, entre insultos y reproches, ha desaparecido. Las cámaras volverán a fijar su mirada sobre ella el próximo martes, el mismo día en que desfilarán por la audiencia provincial de Almería los padres y la abuela del niño. Después, comparecerán otras seis personas. Paco Torres, abogado de los padres de Gabriel, ejerce la abogacía desde mediados de los 80 y siempre en la especialidad penal. Es profesor de Derecho en la Universidad de Almería y fue el elegido por los padres de Gabriel para representarlos. El Atlético y Ordenado, es considerado uno de los grandes magistrados de Almería. Con, buena oratoria, es políticamente incorrecto, y le importa poco lo que se diga de él. Siempre cae o muy bien o mal, confesaban a El Español. Los focos también estarán sobre él. Esteban Hernández y él y Beatriz Gámez, abogados de Ana Julia, a ambos les toca defender a la mala de la película. Van a pedir durante el juicio tres años de prisión para Ana Julia Quezada por homicidio imprudente. Consideran que la muerte se produjo fruto de una disputa y no se trata de un crimen planificado. Sin duda, serán caras visibles en el juicio que comienza este lunes. Policía, Guardia Civil y Forenses el miércoles, Miguel Ángel, Francisco, la Policía Local de Níjar y cuatro agentes de la Guardia Civil testificarán por el caso Gabriel Cruz para hablar de la investigación y de las pistas que condujeron a la detención de Ana Julia Quezada. Un día después, el jueves 12, otros 12 agentes de la Guardia Civil, entre ellos, varios del UPJ, del Laboratorio de Criminalística y de la OCU, testificarán también en el juicio. Los demás lo harán el viernes 13. El lunes 16 de septiembre será el turno de los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y de los Forenses. El día 17 se reproducirán los audios y los vídeos de la investigación y el 18 se entregará el veredicto. Los nueve miembros del jurado popular. Un jurado popular se encargará de dictaminar si Ana Julia es culpable de los delitos que se le imputan, asesinato y lesiones psíquicas. Una vez conocido el veredicto, la sentencia sí será fijada por el magistrado que preside el caso. Esta figura ya ha sido utilizada en otros juicios como el de José Bretón, que mató a sus dos hijos, o Raquel Gago, cómplice en el asesinato El León de la Política del PP, Isabel Carrasco. Todos recibirán 67 euros por cada día que dure el proceso, más una cuantía de 0,078 y de 19 céntimos para los que tengan que acudir en moto o coche respectivamente. Los que, por lejanía, necesiten hospedarse en Almería Capital, recibirán 97 euros por día y todos 18,70 en dietas.